Clarín, tirémonos en este tonal con el inflable Basta bien, yo te espero al otro lado ¡Curaste, Junior! ¡Ay, no, se pinchó! ¡Dale, Junior! Más que aquí está bien oscuro Pero la felicidad es la luz La luz al final del túnel, esa es la felicidad ¡Junior, acúrate! Ya se tardó demasiado y ahora que hubiera salido ¡Junior! ¡Junior! Ya son las seis y este Junior no se levanta Ya son las ocho y este Junior no se ha levantado a ayudarme Ya van a ser las once y este Junior no se levanta Pero ahorita le voy a enseñar a madrugar a este cabrón ¡Tal y como me lo imaginé, ve! ¡Mierda, ya! ¡Ahora! ¡Esto no son morris! ¡Están durmiendo! ¿Y qué es este gran ruido, mamá? ¿Y que no era vos el que estaba acostado aquí hasta ahora, pues? ¡No! ¿Y entonces quién es? Mamá, pero si es mi primo, anoche te dijimos que se iba a quedar a dormir aquí ¡Se pasa, tía! A la próxima, fíjese bien, ya no me vuelvo a quedar a dormir aquí ¿Eh? ¿Todo se le olvida como no es otra cosa? ¿Y eso? ¿Por qué tenés esa gran cadena? ¡Aquí tengo una fiela, Junior! Te aconsejo que mejor te vayas porque no la he podido dominar más que solo con esta cadena Se ve pequeña, pero es difícil de domar, Junior ¡Vaya, niño! Voy a revisar sus experimentos ¡Maestra! ¿Usted sabe cómo puedo sacar ese billete de ahí sin tocar el plato? ¡No! ¡Fácil, maestra! Ponemos una servilleta sobre el plato Le echamos agua, le ponemos una candela encima La encendemos Y luego de eso le ponemos un vaso encima Y esperamos que la candela se apague ¡De esta manera! Y así ya podemos levantar el plato y sacar el billete, maestra ¡Interesante! Le voy a poner 10 ¡Sí! Ahora voy yo, maestra Pero para mi experimento tenemos que salir al aire libre Para mi experimento necesitamos una botella con agua Y en el tapón tiene que tener un centro A la botella le echamos aire Y cuando ya está bien dura, le quitamos el tapón ¡Y sale volando! ¡Wow! ¡Tiene 10! Clarín, ¿cuándo vas a comer ácido? ¡Sí, come ácido! Yo más bien creo que la princesa ya no aguanta comer ácido Yo no sé por qué a ustedes les gusta que coma tanto ácido Pero como no hay mango, vamos a comer limones ¿Qué les parece limón partido con sal? Y si no les parece suficiente, pues vamos a comer jugo de limón Vamos a ver si con esta dosis de limón van a estar tranquilos ¡Un éxtasis de limón! ¿Quién dijo que era una princesa? ¿Quién dijo por ahí que yo era una princesa? ¡Yo no le tengo miedo al ácido! ¡Ah! ¿Dónde está su princesa, cabrones? ¿Dónde está? Ya es hora que hagas algo por la vida ¡Andala va al baño! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Todo a mí! ¡Lo voy a ir a botar! ¡Gracias, Junior! Y es de sandía como a mí me gusta Quizás no me lavé la boca ¡Vaya, Junior! Ahora vamos a pintar la sala Te voy a echar un poquito de pintura acá Y te voy a dar este robo para que pintes arriba ¡Sí, papá! Ahorita Tené cuidado, Junior No te vayas a caer ¡Muy fácil está esto! ¿Qué hiciste, Junior? ¡No puede ser! ¡Se me cayó! Más que ahí viene tu mamá ¡Apúrate a limpiar! ¡Ahí viene mi mamá! ¡Ay, no! ¡Esto no sale! ¡Santo Dios! ¡Y este desastre! Bueno, al fin se cambió de vestido ¿Qué decía? ¡Vamos a ver qué te toca de castigo ahora en la ruleta, Larín! ¡Papá, haz algo que me quiere pegar! ¿Sabes qué, mamá? Mejor sorpréndeme ¡Que te sorprenda, querés! ¡Haberlo dicho antes! ¿Y por qué le pusiste amortiguadores a la cama? Es que anoche mucho rechinaba Y mirá, de esta manera tiene suspensión Voy a ir a cocinar mejor ¿Y esto? ¡Ah, huevos de hierro! ¿Y que acaso hierro nos vamos a comer? Bueno, niñas, vamos a comer Amor, ¿y qué te parecen mis nuevas mascotas? ¿Tus nuevas mascotas? Con estos perritos no vas a tener problemas Que caguen en todos lados Ay, señor, dame paciencia, por favor ¡Papá, gracias por el cuaderno! Buenas, quiero una coca Aquí está, muchacha Uy, esta niña está linda Le voy a anotar mi número de teléfono En el billete que le voy a dar de vuelto Aquí está su vuelto, mi amor Y le anoté mi número para que me llame Qué feo le agarró a ese hombre Buenas, me regala un coco Claro que sí, con gusto Señor, nunca le habían dicho que está bien lindo Aquí está, corazón Aquí le anoté mi número para que me llame, precioso Qué bendición Uy, ya me está llamando esa princesa Yo sabía que iba a caer Hola, bomboncito, ¿te animaste? Hola, preciosa ¿A qué hora nos vemos? ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ey, Larín! Vení a ver el charco Quiero ver, quiero ver, quiero ver A mi abuela se le cayó ese billete Se lo voy a ganar ¡Uy, comida! ¡No, Larín Junior! ¡Ay, hoy me va a tocar buscarlo! Ahí está, ven ¡Ey, Larín Junior! No soy Larín Junior, wey, soy el Big Rick Qué raro, no era Junior Ah, allá está, ve ¡Junior, Junior! ¿Eh? Yo no soy Junior, yo soy el borrebo, mira Chao, granjero No era ese tampoco Quizás es aquel ¡Larín Junior! ¿Qué, qué? Yo no soy, yo no soy esa persona ¿Qué, no me estás viendo? Mírame No era ese ¡Oh, aquel es! ¡Ey, Larín Junior! ¿De quién eres o qué? ¡Oh, allá está otro! ¡Larín Junior, Larín Junior! No, yo no soy Yo soy Ami, tu mejor amigo Chao Allá está otro, pero quizás tampoco de ser Larín Junior Hola, Junior, ¿querés un cigarrito? No, mi mamá me ha dicho que eso es malo No, hombre, uno es ninguno Te dije que no, los vicios no son buenos Los vicios nunca te van a traer nada bueno en esta vida En lugar de eso te van a perjudicar Y ustedes, niños, si están viendo este video No caigan en que alguien les insinúe un vicio Porque los vicios jamás, jamás le van a traer algo bueno En lugar de eso le van a arruinar su vida Muy bien, Junior, cada vez que te corregí, valió la pena Estas son las cenizas del abuelo Y él me dijo que sus cenizas se las echara a la mujer que más amó en esta vida Lo siento, abuela ¿Y por qué me estás echando este polvo? Ah, es que mi abuelo dijo que este era el último polvo que le iba a echar ¡Desgraciado! No, no, con la chancla no ¿Qué? ¿No era leche en polvo? Con razón sabía viejito ¡Desgraciado! Uy, ya hice del 2 Lo tapé, no se va Ah, ya sé, con esto sí lo voy a destapar ¡Ey, hay alguien! ¡Ya voy, ya voy a salir, está ocupado! Con esto, con esto sí lo destapo ¡Ey, hay alguien ahí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Permíteme que no mate el estómago! Yo vi un light up que continuo se destapa ¡Ay, no se va! ¡Ey, Larín, hay cola! ¡Sí! ¡Ya voy, ya voy! ¡Ya cerraste! ¡Ay, no se licuó! ¡¿Qué está pasando?! ¡Listo, ya estuvo! ¡Al fin! ¡Larín, tapaste el baño! Creo que esa carne me hizo daño Niños, ¿quieren maní? ¡Sí! ¡Ey, déjame, déjame! ¡El mejor maní que he probado! ¡Sí! Abuela, ¿pero por qué el maní está mojado? ¡El limón, el limón, Junior! ¡Ay, es que yo compro chocolate con maní! Es que el maní no me gusta Por eso se lo estoy regalando a ustedes ¡Ey, papá! ¿Y eso? ¡Ah, agarrando cangrejos, Junior! ¿Y eso por qué son azules? Estos azulitos son más difíciles de agarrar Pero son más ricos ¡Dale, Junior! ¡Metete y me ayudas! ¡Uy, mis huevitos! ¡Uy, uy! ¡Agarré uno! ¡Dame la receta de la cangreburger! ¡Ey, así está bien, Junior! ¡Uy, uy! ¡Agarré un camarón! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡Uy, uy! ¡Agarré! ¡Agarré una tilapia! ¡Uy! Este está más grande Y grueso Este siempre con sus estupideces ¡Es un robalo! ¡Ey, papá! ¡Agarré bastante! ¡Vámonos! No creo que la maestra Nos venga a dar clases Con esta lluvia que está cayendo Hasta me mojé el gorrito No, no creo Esto que esté lloviendo No quiere decir Que vamos a perder clases ¡Ay, no puede ser! ¡Se arruinó! Ya es tarde Ya no va a venir No No importa Si está lloviendo Tronando Mi deber es dar clases Se me van preparando Con un lapicero azul Que ahora toca examen ¿Y cómo hizo para llegar Si hay alerta roja? Cosas que pasan en el bus ¡Ahí viene el bus! ¡Me deja el bus! ¡Me dejó el bus! Y en un bus Nunca pueden faltar Los vendedores Y en ocasiones Va muy lleno Y siempre hay una persona Que lleva cosas de más Perdón, 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 perdón Señor, fíjese Perdón, perdón ¡Cuidado! No cabe Ahora tengo que ir a pagar ¿Cuánto es del pasaje, amigo? 35 centavos Aquí está No tengo cambio, amigo Ni quería ir en bus Ya casi es el día del padre Yo por eso le voy a regalar Estos zapatos de hierro A mi papá Pero falta darle Una manita de gato Los voy a pintar Ya tengo los zapatos listos Y le voy a regalar Del pan que tanto le gusta Papá, como ya casi es el día del padre Te compré esto Gracias, Junior Son unos zapatos Y son de hierro Como a mí me gustan No, no, no Para yo, hombre Responda todo lo que se le pregunte Queremos saber ¿Dónde está el dinero? ¿Cuál dinero? Si no tengo dinero ¿Y esta foto qué es? Y es más Encontramos Medio millón de dólares En su casa Queremos saber ¿Dónde está La otra parte del dinero? Responda Está bien Lo enterré en mi casa Yo lo sabía muy bien Llévenselo No, yo tengo derecho Tengo derecho a un abogado Tengo derecho a un abogado ¿Y ustedes qué? Carne fresca Carne fresca ¡Atrápenlo! ¡No, no, no! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Señor oficial! ¡Ayúdenme! Aguante que después voy yo Y después voy yo Sí, sí Firmen Necesitamos capturar Este personaje ¡Sí, señor! Tenemos que decomisarle Su vehículo ¡Sí, señor! Tenemos que capturar Esta caca verde Y comencemos con el operativo ¡Sí, señor! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a apuntar cuánto es ¿Cuánto es? Bueno, no importa Hay un montón ¡Abran la puerta! ¡La policía! ¡Ay, no! ¡Me encontraron! ¡No puede ser! ¡Se escapó! ¡Ey, allá va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No muy valiente, pues! ¡Vamos! 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 Último momento Gracias a las falsas especiales Han capturado a Larín Junior El cual había incautado Un millón de dólares Del banco ¡Junior! ¡Ay, no! ¡Se va a golpear! ¡Ay, no! Mi mamá y mi abuela Ya están viéndose a su novela ¡Ya casi! Sí, papá Mi mamá y mi abuela Están viendo la novela Mamá, ya llevan como tres horas Viendo esa novela Y esa mujer nunca se cae ¡Ay, no! ¡Mira por tu culpa! ¡Nos perdimos la mejor parte de la novela! ¡La caída! ¡What! ¡Muchacha! ¡Ay, no! ¡Le di! ¡Muchacha! ¡Perdóneme! ¡Pero usted se atravesó! ¡No, tranquilo, muchacho! ¡Yo tuve la culpa! ¡Pero no se golpeó ni nada! ¡No! ¡Gracias a Dios no nos pasó nada! ¡Ni a usted! ¡Ni a mí! ¡Sí! ¡Gracias a Dios! Y mire, yo traía este tequila Y no se quebró ¿En serio? ¡Qué suerte! Esto merece un brindis Porque a pesar del golpe No nos pasó nada ¿Y esto? Brindemos porque no nos pasó nada Bueno, ¡salud! ¿Y qué pasó? ¿No se va a tomar su tequila, pues? No, es que con esto ya tengo pruebas Para que la policía me crea Que usted venía en estado de ebriedad ¡Ay, mi tenejo! ¡Ay, mi tenejo! ¡Todo de cartón! ¿Y esos zapatos de cartón ¿Para qué los estás haciendo Si ni te los vas a poner? ¿Cómo? ¡Que no me los voy a poner! ¡Mira cómo me quedan, ve! ¡Súper bonitos y cómodos! Aquí tengo mi teléfono De última generación Hecho de cartón ¡Suscríbanse! ¡Sí, gente! ¡Suscríbanse! He hecho mi Play 5 de cartón Para jugar con mi tele de cartón ¡Ja, ja, ja! Y hasta el mando Hizo de cartón Es más En esta casa Todo es de cartón Como las placas Y mi gorrito ¡Je! Si así como va este Está el pajarito De tener de cartón Cuando se te seca la tarea Ayer me cayó un huracán Y se me mojó la tarea Ahora que ya salió el sol La voy a poner a secar Yo creo que de aquí a la una Ya se me ha secado ¿Y qué estás haciendo, Larín? Secando la tarea, mamá Yo te dije que te llevaras la sombría ¡Sí! Listo, ya se secó Pero... ¡Ay, no! Siempre se arruinó Ya me voy para la escuela, mamá ¿Y llevas la sombría? ¡Sí! Vaya, niños Les voy a revisar la tarea ¿Larín trajo su tarea? ¡Sí! Aquí está, maestra ¿Y esto qué es? Maestra Es que ayer se me mojó la tarea Y hoy la sequé Pero pudo haberla hecho En otro cuaderno ¡A dirección! Porque voy a volver a llamar a su mamá ¡Ja, ja, ja, ja! Mira cómo tenés la boca Y mira vos cómo tenés la tuya también ¡Ay! Me dieron ganas de orinar Mmm, Junior está orinando Ya sé qué voy a hacer En una noche tan solitaria Como lo habitual ¡Larín! ¡Vamos a bañarnos al río! ¡Sí! Solo voy a terminar de hacer ejercicio ¡Ja, ja, ja, ja! Seguí haciendo ejercicio, pues ¡Ay, qué rica está el agua, niños! Está bien rico para bañarse ¡Ay! ¿Y eso qué es? ¿El qué? ¡Ese es un cocodrilo! ¡Sí! ¡Y allá está otro! Hay que irnos sin hacer ruido, Larín ¡Ja, ja, ja! Junior, son dos cocodrilos Que compré para hacerte una broma ¿Ah? ¡Junior! ¡Ay, no, se murió! ¿Aló? Hola, buenas, señora Larín Por su buen récord en el banco Queremos asignarle una tarjeta de crédito De 10 mil dólares No, muchas gracias ¿Aló? Mamá, me cayó esta llamada Y dice que es para usted Señora Larín, no pierda la oportunidad Ya les dije que no estoy interesada En esa tarjeta Si no quiere por las buenas Va a querer por las malas Ahorita mismo tenemos secuestrado A Larín Junior La verdad que ahí quédense Lo molesta mucho en la casa ¡Aló! Cortó ¿Quién es? ¡Buenas! Señora, como le digo No pierda la oportunidad Ya les dije que no quiero esa pinche tarjeta Ay, estos del banco no entienden Señora, como le digo Como banco le estamos... Ay, está bien ¿A dónde tengo que firmar, pues? Solo tiene que firmarme este documento Y listo Ah, ahí le puse todas las tarjetas ¿Todas las tarjetas? No puede ser Me metió muchas tarjetas Amigo, ¿y qué estás haciendo con mi tía Úrsula? Junior, tu tía ahora es mi novia Hola, Junior Mmm, mmm, mmm What the fuck? Vámonos para arriba, mi amor ¿Para arriba? Los voy a espiar He venido de muy lejos Saltando como conejo Para traerte esta florcita Mi linda Úrsulita Ay, mmm, qué lindas Y mi amigo, ¿qué se hizo? Larín, comámonos esto que compré ¿Y qué es eso? Son gusanos comestibles ¿Y estás seguro que eso se come? Sí, comámoslo ¿O sos gallina? Yo, gallinita Sacalo y comámoslo ahorita Voy yo primero, Larín Voy yo Ahora voy yo ¿Y qué está pasando aquí, niños? Comiéndonos esto que encontramos en la tienda, mamá ¿Y puedo probar? Sí, sí Niños, ¿y por qué andan comprando eso? Hola amiga, ¿cómo estás? Oh no, mi mamá ya se puso a chismear con su amiga por teléfono ¿Y en qué momento convirtió el ladrillo en polvo? La vecina Yo mejor le quito el teléfono a mi mamá porque si no traviesa la tierra Aló Aló 911, ¿en qué le podemos ayudar? Mi amigo acaba de morir ¿Pero usted está seguro que él ha muerto? Sí, estoy seguro Lo primero que tiene que hacer para mandar una patrulla es asegurarse que su amigo haya muerto Sí, claro, permítame ¿Y ahora qué hago? Mamá, se me olvidó darte esta ropa que me la lavaras Pero sí sacaste todo lo que tenías en la bolsa de los pantalones, ¿verdad? Sí, ya se lo saqué Sí, porque después toda la ropa se arruina con un papel que andes en la bolsa Mucho, mucho más tarde ¡Larín! Te dije que sacara todos los papeles de la bolsa de los pantalones Pero si yo recuerdo haberle sacado todo lo que andaba en la bolsa ¡Mirá cuánto papel andas aquí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, bellacita en todas las bolsas y ya me manchaste toda la ropa! ¡Por esos pinches papeles! Mamá, ¿y este anillo de quién es? Larín, no vayas a intentar ponerte ese anillo Porque ese anillo no es de tu medida y te puede quedar trabado Mi mamá dijo que no me lo pusiera, pero yo me lo voy a poner No me pasó nada Mucho, mucho más tarde Mamá, se me quedó trabado el anillo ¡Ay, no! Pon el dedo, te le voy a echar agua ¡Mamá, me duele! ¡Ay, no! Mejor te voy a echar risa para que te haga espuma ¡Ay, me duele! ¡No vale más! ¡Es que cómo se te vino a quedar trabado ese anillo, Larín! ¿Sabes qué? Mejor te voy a echar jabón de lavar trastes ¡Sí, sí! Con eso pueda que salga ¡Ay, me duele! Y que sea primera y última vez que te andas poniendo anillos que no son tuyos ¡Ay, mi dedito! ¡Chelon, deseo que por cada vez que mi mamá me pegue me dé 100 dólares! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Larín! ¿Qué hacía este examen reprobado en la basura? ¡Yo lo tiré ahí! ¿Por qué? ¡Y esas son maneras de responderle a tu madre! ¡Oh, sí funcionó! ¡Larín! ¿Y no pensás lavar los trastes? ¡No! A mí no me gusta lavar trastes ¡No me levanté la voz! ¡Sí! 100 dólares más ¡Mamá, me ensucié la camisa blanca! ¡Larín! ¿Por qué ensuciaste la camisa blanca? ¡Cómo no sos a vos el que te toca lavarla! ¡Entra! ¡No te voy a hacer nada! Yo sé que sí me va a pegar, pero hoy es el día que me vuelvo millonario ¡Que entras! ¡Que no te voy a hacer nada, Larín! ¡¿Quién te dice, Larín? ¡Que me ensucié la ropa blanca! ¡No! 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 ¡Hermano! ¡Jugamos a la ruleta aleatoria! ¡Sí, pero no te vayas a enojar! ¡Comienzo yo! ¡Te tocó cubetazo de agua! ¡Hoy te toca a vos! ¡Te tocó botellazo! ¡Se quebró! ¡Vamos a ver qué me toca ahora! ¡Te tocó pastelazo! ¡Hoy me toca a mí! ¡Te tocó talco! ¡Poné la cara! ¡Niños! ¿Y qué es ese desorden que tienen? ¡Corre! ¡Corre! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Una monedita para el cieguito! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Alguien que quita el ciego de la gotera? ¡Gracias! ¡Si no se va a volver loco! ¡Gracias! ¡Larín! ¡Ponele el aluminio a la cocina! ¡Chelon! ¡Dame el poder de ponerle aluminio a todas las cosas que mi mamá quiere! ¡Listo! ¡Te voy a dar este guante de aluminio! ¡Con solo darle un chasquillo vas a poderle poner aluminio a cualquier cosa! ¡Ponele aluminio a las papas para unirlas! ¡Ahora ponele aluminio al pollo para que se mantenga caliente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chelon! ¡Deseo que todo lo que voy a comer sea de color rojo! ¡Deseo concedido, Larín! ¡Fideos rojos! ¡Agua roja! ¡Toritos! ¡Banana roja! ¡Elote rojo! Gente, comenten el color que quisieran que coma en el siguiente video Vaya niño, voy a revisar la tarea por número de lista No he hecho la tarea, yo soy el número 10 de la lista Mejor la hago rápido para entregar ese deber ahora Pase el número 1 de la lista Aquí está mi tarea, profesora Ha hecho la tarea bien, tiene 10 Pase el número 2 Ya va por el número 2, tengo que apurarme Ahora pase el número 3 Aquí está profesora El número 4 Y ahora por el 4 Número 5 Yo siento que me estoy deshidratando, mejor me voy a tomar un Gatorade Número 6 Número 7 Número 8 Y ahora por el número 8 Número 9 Por el número 9 Pase el número 10 Terminé, aquí está mi tarea profesora Bueno, tocaron para irse, voy a revisar su cuaderno mañana, Larín ¿Qué? Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá, de tantas cosas que está haciendo que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno, voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho, mucho más tarde Larín ¡Larín! Vos metiste el pantalón negro de tu papá donde tenía el agua con la lejilla Pobre, agente, por hacer un bien, hice un mal Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo maestra, lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 ¡Sí! El que sigue Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito Maestra, falto yo Lo mío es una rueda de la fortuna que al apretarle aquí empieza a girar y se le puede dar más velocidad Usted siempre de inteligente tiene 10 Cuando tu papá es soldador Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela Te hice este Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron Hijo, te hice esto, ve Sólidos como una roca y de la marca Nike Y aprovechándote hice esta gorra Siempre de marca Nike Porque si no te marca no te pones nada Larín, anda lávate las manos que ya vamos a cenar Mi papá está loco ¿Quién conoce mejor al otro? Comida favorita del otro La pizza El mango Sí, sí, sí Color favorito El rojo Y el rosado Sí Sabrita favorita Las likes Los taquis Sí, claro que sí Muy bien Bebida favorita La coca Y la fanta Sí, perfecto Hoy le voy a hacer una broma, Larín Le voy a decir si no tiene valor de meterse a este búnker abandonado Y cuando ya esté adentro lo voy a encerrar y le voy a poner un candado Uh, soy malo Larín ¿Qué? ¿A que no tiene valor de meterte a este búnker abandonado? Nombia, ¿y no puede pasar algo? Ay, la niña tiene miedo Te voy a demostrar que no tengo nada de miedo, Larín Junior ¿Ves que no tengo miedo? Llegó la hora de encerrarlo, le voy a poner el candado No, 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 no cerres por favor, Larín Junior, te lo suplico, no cerres ¡Larín Junior! ¡Larín Junior, sacame de aquí, por favor! Gente, comenten si quieren que me vengue de Larín Junior Ey, trajeron una tarea de cartón que nos pidieron Sí, yo hice este aparato para jugar mi jueguito de carrera Yo traje esta mano de cartón, ve, que puedo agarrar cualquier cosa con solo mover los dedos Esos dos inventos de cartón no son nada Yo me hice un ventilador de cartón Pero con lo que les voy a ganar a ustedes es que hice esta cachucha de cartón Nike Y ustedes no han visto mi maletín de cartón Nike Y con eso crees que me vas a ganar Yo me hice estos zapatos Nike a ir for one Hasta que nos encontramos ¿Y esta ropa qué es? ¿Qué me pasó? ¿Y estas orejotas? ¿Y esta antena para qué funciona? Pero en mi mente tengo la voz normal, pero cuando hablo, hablo como cachetes Mmm, ya sé qué es lo que voy a hacer Ey, no es tan chiquito ¡Cachetes! ¡Larín, a comer! ¡Ya voy, mamá! ¡Ahí voy, mami! ¡Ya vine, mami! ¡Qué raro que Larín Junior vino si él nunca se caso! A comer, amor Este cachetes está muy raro ¡Ay, me quemé! Yo te protegeré Yo te protegeré Amor, ¿y por qué hiciste eso? Amor, te dije que te iba a proteger Hoy le voy a hacer una broma a mi marido Me he dibujado unos labios con labial rojo en mi mano Así cuando él venga le voy a dar una cachetada Y el beso le va a quedar dibujado en el cachete Así yo le voy a decir que quién lo ha besado Ya vine, amor Amor ¡Ay! ¿Y por qué me pegás? ¿Y ese beso que traes pintado en el cachete de quién es? ¿A dónde quiero ver? ¡Desgraciado! Me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos Así que vamos a ver la reacción de mi familia No, me regalaron estos dulces que son demasiado ácidos No, me regalaron estos dulces No, me regalaron estos dulces Cuando tu papá es albañil Papá no ha visto la pala ¿Qué pasó, hijo? Ya va a estar la carne Mi papá usó la pala de cacerola Larín, anda, lavaste las manos que ya va a estar la comida Un taladro para batir la masa Bueno, ya que veo que no querés comer Apurate y ayudarnos a hacer la comida Larín, te dije que te lavara las manos para comer Definitivamente aquí están locos El mundo al revés ¿Pero qué están haciendo ustedes dos? Haciendo limpieza No, ya dejen de estar haciendo limpieza Y siéntense los dos Ahorita les voy a llevar comida Vengan, aquí está la comida Coman ya Y aquí les puse esta mesita para que jueguen futbolito Y apúrense que ya les estoy limpiando la piscina Para que se bañen los dos Está bien Está bien Nosotros queríamos hacer limpieza No estar aquí bañándonos en la piscina Vaya niños, le voy a dar un pedazo de pizza a cada uno Mamá, ¿me das otra? No, hay que guardar para más tarde Yo con esto no me voy a llenar Yo quería otra porción Mi mamá está distraída Mira, yo me voy a comer la pizza que queda Me voy a comer toda la pizza ¿Y la pizza? Con que vos te comiste la pizza que quedaba, ¿verdad? No mamá, no es lo que parece No me comí yo la pizza Eso es lo que vos decís Vení para acá, te voy a dar con esto Vieras, yo estoy a cargo de un loco que está demasiado tonto El mío está peor ¿Y por qué decís eso? Ya vas a ver, Larín, vení ¿Qué pasó, mi teniente? Toma estos 200 pesos Anda a comprame una tele a color Va, está bien Ves que es tonto ¿Cómo le va a alcanzar 200 pesos para una tele? Ahora voy yo Alfredo, vení ¿Qué pasó, mi coronel? Andate para mi casa Y anda a revisar A ver si yo estoy ahí Sí, yo lo voy a buscar ¿Ves que te dije que es un gran tonto? Ah, sí Vieras, Larín El policía que está a mi cargo Es un gran tonto Pero no más que la mía La mía es más tonta ¿Y por qué decís eso? Ah, porque la mía me mandó a traer un tele a color Y no me dijo de qué color la quería Eso no es nada El mío me mandó a buscarlo a la casa Y no me dio la llave Uy, este no dejó de ir el agua Y orinó toda la taza Larín, ¿dónde estás? Oh no, mi mamá está enojada Y me anda buscando Larín, te estoy hablando Larín, abrí No te voy a hacer nada No No, abrí No te voy a hacer nada Es que usted me va a pegar No, está rompiendo la puerta Te dije que abriera Es que vos me vas a matar de un enojo, Larín Ya vine Larín, ahí te quitas esos zapatos sucios Porque yo estoy trapeando el piso Y no quiero que me lo ensucies Mmm, que apesta Que te hieden esos tus pies Mmm, sí te apestan los pies, Larín Anda, lavátelo ahí afuera Está bien, me lo voy a ir a lavar Felicidades, nació verdecito ¿Dónde está el bebé? Amor, chine al niño Bueno, ¿y este niño por qué es verde? Ey, amigo, felicidades por tu bebé Recuerden, niños Que al mezclar azul con amarillo Da verde ¡Híjole, la gran puta! Miren la tina de kiwi Yo sé que muchos quieren saber Cómo kiwi llegó a nuestras vidas Esta foto que están viendo ahorita abajo Es cuando él era bebé El video que están viendo a continuación Es cuando yo le daba comida Él pensaba que yo era la mamá Y así se veía 20 días después Y en esta otra foto Yo recuerdo que tenía como un mes ya de tenerlo Y miren en este otro video Cómo le gusta dormir con mi cobija Y miren, siempre que nosotros salimos Nos llevamos a kiwi Y a las perritas A la casa de mi suegra Ella nos hace el favor siempre De cuidarnos nuestras macotas Mientras nosotros salimos Y así es como actualmente está kiwi Como kiwi llegó a mi vida Fue que unos niños Lo andaban regalando Porque ellos no lo querían Entonces yo les dije Regálenmelo a mí Yo siento que le puedo dar una buena vida Así que gente Esa es la historia de kiwi Larín, ¿por qué ya no sale la Chol en los videos? Yo no se los había querido decir Pero ahora me va a tocar contarle La razón por la cual ella no había salido en los videos Es porque intentó irse a Estados Unidos No le importó a mis padres Se fue para Estados Unidos Y mientras iba para Estados Unidos La detuvo a la policía Y le dijo lo siguiente ¿Qué es esto? No es mío ¿Sabía usted que por andar estas cosas Se va a ir a la cárcel? Y lo más difícil de todo Es que ella se reveló Y le sacó el dedo de en medio a la autoridad Y sí gente La Chol va a estar detenida Por el resto de su vida Va a estar presa Yo soy muy enteroso Chol es para meterle más suspenso a la historia Vale ¿Mamá puedo salir con mis amigos? ¿Vamos a venir temprano? No Mamá por favor Vamos a venir antes de las 12 Dije que no Larín Y no es no ¿Qué fue ese ruido? Pensé que estabas haciendo desorden Yo Hey Larín ¿Y qué hiciste en las semillas de tu sandía? ¿Me las comí? ¿Te las comiste? ¿Sí? Es que mi mamá dice que si te comes las semillas de la sandía Te nace un árbol adentro del estómago Ay no Me estoy sintiendo mal Ay Ay me duele el estómago Ay Me salió Me salieron por los oídos las ramas Junior Yo te dije Junior Me estás saliendo por la nariz No Ahora solo te quedan dos orificios La boca y el No No Ay Ay Junior Yo quiero una rama también Perdón Ey mirá me me rompiste el pantalón Lo siento amigo Mira como me lo rompiste Hoy tienes que pagármelo No hombre yo no te voy a pagar nada Págale ese pantalón para que deje de estar llorando Vaya ve Más les vale que me lo hayan pagado Ey 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 ¿Y para dónde vas? ¿Y ahora qué pasó? Como ya te pagué el pantalón como si fuera nuevo Ahora dámelo porque es mío Sí, dárselo Hoy tengo que ir a buscar un pantalón nuevo Ay doctor rompí fuente Rápido señora acuéstese Ay Pugue Pugue Y esta pelota que hacía ahí Es para que el niño juegue Pugue Haga más fuerza Me equivoqué de fuerza Y ahora este tambo Y este tremendo ombligo ¿Hasta dónde puede llegar? Que tremendo ombligo umbilical Nunca había visto algo igual No hombre si es que esto parece una anaconda Si así como tiene de grande esto No me quiero imaginar otra cosa Amor puedes cambiar este foco Sí amor solo trae una escalera Aquí está la escalera Miernito Esto demuestra lo mucho que me quiere Mamá se me olvidó decirte Que mi novio se va a quedar a cenar Claro aquí está su comida Suegrita no tiene algo diferente Que no sea pizza con alacranes ¿Qué le parece un platillo de gusanos? Me los comiera pero así no me gustan Ah pues se los preparo de una manera diferente Leche Un batido de pura proteína ¿Sabes qué suegra? Yo mejor me voy ¿Y en qué momento le puso clavos a los lentes? Suscríbete si creas que ella me odia Wow Larín ¿Podrías dejar de ser tan chavacán? Bueno está bien Vamos a comprar un juguete diferente Vamos a comprar un burbujero por internet Para más de tres edades ¿Y qué pasó? ¿De dónde le salen las burbujas? Ya sé mejor voy a comprar un cargador para mi teléfono ¿Y qué pasó? ¿Qué vino? Uno Uno Sí uno Más cuatro Otro más cuatro Otro más cuatro Y ahora para terminar otro más cuatro Tenga aquí hay más cartas Agarre más cartas Aquí están todas tus cartas ¡Coma más cartas cabrón! Pues ya tenés para seguirte divirtiendo Uno Tomá sobrinito te traje esto ¡Los gatillos! Mi papá le compró burbujas solo a mi primo y a mí no ¡Hola pequeñín! Préstame tus burbujas Vamos a ver si así sigue jugando Tomá Sí, el niño me botó las burbujas No te preocupes sobrinito Ahorita lo solventamos Y vos Junior Ya estás muy grande para estar peleando con el niño Tengo hambre ¿Y esto? Esos son platos pañados en oro ¿Platos pañados en oro? Sí, apuráte Entré los cubiertos Porque te voy a dar comida ¿Y esto otro? Los cubiertos también son de oro puro ¡De oro! ¿Y esta taza y esta cacerola también es de oro? Sí, también son de oro Ya muchas preguntas Larín ¿O querés que te dé con la chancla de oro? ¡La chancla de oro! No se preocupe señora Ahorita lo detengo ¡No! ¡Espérese! ¡Ey! ¡Alto ahí! ¡Alto ladrón! ¡Alto! ¡Alto! Listo señora Aquí están sus cosas Muchas gracias señor oficial ¿Y eso? ¿Por qué las tiran? Ah, es que esa era la basura ¡Ay mi pendejo! ¡Ay mi pendejo! ¡Hola! ¡Hola! Deja de repetir lo que estoy diciendo ¡Qué te callaste! ¡Dije! ¡Ay no! Ahora se vino toda la familia ¡Los muñecos me están hablando! ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ah! ¡Mamá tengo una gran sed! ¡Ay Larín! ¡En la refre y agua! ¡No voy a estar tomando coca como siempre! ¡No mamá! Ya no tomo coca Es más Ahorita me voy a servir un poquito de agua ¡Ves que solo pensás en tomar coca y no agua! ¡No mamá! ¡De seguro esa agua está embrujada! ¡Esta es la real! ¡Esta sí! Según son las ganas de tomar coca ¿Qué has confundido el agua con una coca? ¡No mamá! Para que usted vea que estoy dejando el vicio de la coca Voy a tomar agua del garrafón ¡Sí llamero lo vas a dejar! ¡Como si no ayer cambiaste el garrafón del agua por coca! ¿En qué momento el garrafón se convirtió en coca cola? ¡Esto no me puede fallar! ¡Mamá mira voy a tomar agua directo de la manguera! ¡No puede ser! ¡Todo se transforma en coca! ¡Deseo poder predecir las cosas antes de que mi mamá me castigue! ¡Deseo concedido Larín! ¡Larín! ¡A comer! ¡Mira por andar dejando tu canica por donde sea me acabo de caer! ¡Larín! ¡A comer! ¡Sí mamá pero antes de comer voy a recoger mis canicas! ¿Y ese milagro que estás recogiendo tus cosas? ¡Ay Dios santo al fin me escuchaste! ¡Larín cuántas veces te he dicho que las tazas sucias se ponen en el lavatrasto! ¡Quebré la taza por tu culpa! ¡Vení para acá! Voy a lavar mi taza mamá ¿Y ese milagro que estás lavando la taza sucia? ¡Ay! ¿Y qué pasó? ¡Larín la tortilla se está quemando! ¡Ay ahorita le apago el juego mamá! ¡Ay se quemó! ¿Ves? Eso pasa por estar solo en el teléfono ¡Revivirme! ¿Y ahora qué pasó? Ya deja de estar jugando cosas del demonio y ponete a hacer deberes ¡Está bien mamá! ¡Deme el tambo señora! En mi casa siempre le ayudo a mi mamá a llevar el tambo para la cocina ¡Ves Alfredo! ¡Vos tenés que aprender como tu amigo que le ayuda a su mamá a llevar el tambo para la cocina! ¡Este sí es metido! ¡Lo hace solo para quedar bien con mi mamá! ¡Yo voy a tender la ropa señora! ¡Muchas gracias Larry! ¡En mi casa yo lavo y tiendo mi ropa! ¡Ves Alfredo! ¡Vos tenés que aprender a ser como tu amigo! ¡Él lava y tiende su ropa! ¡No como vos que te tengo que andar lavando los calzones con caca! ¡Este es un gran metido! ¡En la casa de él no hace nada y aquí quiere venir a hacer de todo! ¡Cuándo inicias la dieta! ¡No, no! ¡Estoy a dieta! ¡Estoy a dieta! ¡No, no! ¡No tengo que comer eso! ¡Tengo que comer saludable! ¡Con este menú que me he inventado voy a engañar al estómago! ¡Va a pensar que esto es una hamburguesa! ¡Esto es pollo! ¡Y esto es Coca-Cola! ¡El pollo! ¡Al siguiente día! Bueno, una no es ninguna ¡No! ¡Otra vez no pude hacer dieta! ¡Larín, poné un clavo en la pared para poner la placa! ¡Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor! ¡Larín, hacé tus deberes! ¡Ay no! ¡Este niño está adicto al teléfono! ¡Es un caso perdido! ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Aquí está tu comida, hijito! ¡Mamá, ¿y esto qué es? ¡Como vos solo en el teléfono pasas teléfono! ¡Come! ¡Ay, mi conejo! ¡Ay, mi conejo! ¡Junior, comete las verduras! ¡No, pero! ¡Te dulces! ¡Sí, mi amor! ¡Te traje esta bolsa de dulces de México! ¡Pero no es muy bueno que estés comiendo eso de desayuno! ¡Pero yo eso quiero! ¡Y quiero una hamburguesa! ¡Ay, sí! ¡Ahorita te voy a ir a traer una hamburguesa al McDonald's! ¡Larín, tenés que comerte todas las verduras! ¡No me gustan las berenjenas! ¡Que te las comas, te digo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Y los vasos en esta casa que se han hecho? De seguro Larín los tiene en el cuarto. Voy a ir a revisar. ¡Santo Dios! ¡Qué desorden tiene este niño! Estos zapatos desde que fue la manglera nos los ha lavado demasiado. ¡Qué cochino! Aquí tiene estos bolados de comida. ¡Ay, no! Aquí están los calcetines que les regalé la vez pasada. Están todos tiesos. ¡Cómo tiene el ventilador! ¡Anante sí funciona! ¿Y esto qué es? ¿Y este boxer qué hace así de duro? Mamá, ¿y qué estás haciendo? Aquí buscando mis trastes en este tu cag... ¿Qué? Cuando tu papá es fontanero. Papá, se me arruinó la bicicleta. Aquí te hice esta, hijo, y con giro 360. ¿Qué? Papá, pero mi cama también se ha arruinado. No me puedes comprar una. Aquí te hice esta, hijo, y apurate y le pones el colchón. Hasta la cama hizo de PVC. Gracias por el perchero, amor. De nada, amor. Y también la silla de la abuela. ¿A dónde está mi nieto lindo? Y también la cuna del bebé. Mi papá está obsesionado con la fontanería. ¡No lo paso! Ya me cansé que Larín Junior siempre me está haciendo bromas. Hoy lo voy a forrar con tirro para que así pare de hacer tanta broma. ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, no! ¡Larín! Como que te hace falta algo más para que estés callado. ¡No, soltame ese lado! El que ríe de último ríe mejor. ¡Esto me lo pongo a favor! ¡Me lo pongo a favor! Mi mamá está distraída. No creo que se dé cuenta que agarre un dorito. Larín, deja eso que hoy no te voy a dar doritos. Y enójese lo que quiera. Yo solo quería un dorito. Hija, ¿me regalas un dorito? Ah, sí, agárralo, mamá. Gracias, hija. Larín, Tomá, aquí está tu dorito. ¡Gracias, abuela! Cuando era niño. ¡Mamá, te lo apes! Sí, sí, ahorita. ¡Ay, rápido! Le tengo que dar comida porque se está muriendo de hambre. Aquí está tu comida, mi amor. ¿Te he notado? Sí, sí, mi amor. Ahorita te pongo el ventilador. ¡Ay, qué lindo! Ah, pero cuando ya está grande, mamá, tengo hambre. Para eso está la cocina llave. Vaya, agarre un plato y sírvase porque usted ya está grande. Mamá, está haciendo calor. Ah, pues sálgase. Allá afuera Gran Brisa está pegando. Yo solo le estaba diciendo. Yo tengo unos interiores de goma esponja. ¿De qué? De goma esponja. ¿Vos esponja? Sí, goma esponja. ¿Vos esponja? Goma esponja. Bob esponja. Goma esponja. Y Edison. Anda, ponte tu mamá, menú. Venga, bro, sobre, suéltate las preguntas. Sí, bro, sí. ¿Cómo se llama el presidente de México? ¡Ámlo! Sí. A huevo. ¡Más ganado! ¡Muy bien, compadre! Así es, así es. Bueno, ¿dónde se inventó la pizza? En Italia. Sí. Ah, qué es. Eh, nomás es una locura, nomás es una locura. Vamos a ver. Bueno, ¿cuál es la capital de Nuevo León? ¿Ponte Rey? Sí. Sí. Ah, bueno, está bien, güey, güey. Está bien, pobre. Suéltate la otra, bro, suéltate la otra. Sí, quien inventó la televisión. ¡Un señor! Sí. ¡A huevo, a huevo! ¡Un señor! ¡Bien, buen señor! ¡Bien, buen señor! ¡Bien! 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 Oye, hermano, ¿lo viste a mí, pedacito? ¡Aaah! 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 No, 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 se puede ser así, mira, así, ya. A ver, bro. ¿Qué, bro, tú tampoco puedes? No, sí, sí, mira, 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 así, así, así. ¿Qué? ¿Qué? ¡Bien! ¡Muy rebatón loco! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puedes? ¡Ah, no, no! ¡Nan, mira, préstamelo, es así, mira! ¿Qué? Es así, así, con ganas. ¡Ah, ven, chale más jabón a esto para que haga espuma! ¿Qué? ¡Ven, chale jabón! ¡No, no, no, vato! ¡Ah, es para que queden más blancos! ¡Es para que queden más limpios! ¡Así, vato! ¡Ah, mira, con ganas! ¡Así! ¡Así! ¡Ay, como me quedaron bien blancos, carnalira! ¡Bro, bro, se despintaron todos! ¿Qué? ¡Eh, mi tenis! ¿Qué? ¡Eh, murió el bato loco! Bueno, gente, vamos a hacer una obra de calidad Ya que aquí en Monterrey hace bastante frío Como pueden ver, me estorba esta cobijita Y pues vamos a regalárselo a alguien que los necesite Estamos a cero grados Sí, la neta, esta cobijita como quiera Mira, hay un dirigente, vamos a regalársela Vamos, vamos ¿Qué onda, carnal? ¿Ocupaste esta cobijita? ¿Qué onda, carnal? Gracias, ¿no? No, tápalo, tápalo para que denme a gusto No, gracias, carnal Ay, sí, qué rico, gracias, carnal No, gracias, carnal ¿Qué onda, carnal? Hombre, estoy jugando tazos con este morrido, carnal Pero denme en el arma, mira, le voy ganando a todos Sobres de uno, de uno Pon sobres ¡Primir! Palita Tomando de suerte Neme, bro, no seas así, bro, no gustes ¿Qué? No, no, no vale eso ¿Cómo que no? Pues si son trucos No manches Préstame uno tú Préstame un tiro, bro, porque bajo contigo Sobres, ándale Sobres Primis Sobres, dale Sobres Parita nuclear ¡Ahí, Tauro, ya! ¡Oh, gracias! Ay, 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 ay ¿Qué haces por qué? Si me lo gané Ay, muy morrillo Me hace todo ser mío Ay, ya va quedando, qué rico ¿Qué, qué, no, bato? Neme, no, bato, así no ¿Qué? Neme, mira, guacha, carnal Mira, checa ¿Qué? ¡Casi, bato! Así, como los meros machos ¿Qué? Ah, así Sobres, carnal Te doy cien pesos, carnal Si me ganas en el box Sobres, carnal Sobres, ándale, púntelos Púntelos, sobres No, no manches Ay, qué, carnal Hombre, te doy quinientos, carnal Sobres, púntelos, carnal Que no te dé miedo Te doy quinientos No, no, pero no haces picudo, bro Hombre, te doy mil Te doy mil Sobres, mil, carnal Si me ganas No creo, carnal Pero sobres, mil Sí, sí, pero, pero, pues es que mira Ah, sí, es cierto Bueno Te doy mil quinientos, carnal Sobres, te doy mil quinientos Si me ganas así Si me ganas así Te doy mil quinientos Dos mil Eh, bro Écheme agua así Es que no lo voy a pegar a los bochos Ah, Simón, yo te echo agua, carnal Ah, sí, sobre, gracias Sobres, Simón Le doy Le doy ¿Qué estás haciendo, baboso? Pues no me dijiste que te echara agua ¿Qué? Ah, sí, bro Pero para estacionarme Pues por eso Ya te echo agua Ya estacionate ¿Qué? Rufles ¿Cómo que no se va a poder? Es que este ya tiene dueño Pues habla con él, Rufles Habla con él Y dile que yo le pago lo que quiera El doble o el triple Lo que cueste Es que sabe por qué no se va a poder Porque no se va a poder, mi Rufles Diego Pásenla ya Porque este Y todos los que están aquí Ya son suyos Ah, caray Ya es mío Ya es suyo Bueno, parece muy bien, muchachos Pues súbanse Vamos por unas viejonas, muchachos Vámonos Vámonos Vamos por unas viejonas Ah, chis Se me hace conocido Buenas tardes, Ega Ah, buenas tardes Vende plátanos Plátanos Ah, sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Vamos a robar plátanos ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué? No, no, no Plátanos Pim, pum, pim, pum Pim, pum Estaba esperando ¿Ya está grabando? Ya, bro Ya Hoy les voy a enseñar A cómo esquivarse los puñetazos En el boxeo ¿Ya está listo, bro? Sí, bro, ya Dale, dale Ay, dale, dale Ay, ya ¡Ya! ¡Ya! Tengo muy buena, tengo muy buena Sí, bro Sí Ahí va, otra vez, otra vez ¿Sí? ¿Qué? ¿Me pegaste? No, todavía no Ah, bueno, otra vez, otra vez Sí, va Sí No, 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 no ¿Qué? No, pero ya no No, pero ya no Ay, mi mujer va a estar loco ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué llevas ahí? ¡Ah, bro! Esto es un baúl del tesoro, carnal Y lo que contiene adentro es algo muy valioso ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí Suéltate con un 50 ¿Qué? Un 50 no es por ver Simón Sí, sí, bro, está bien, ten A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Muy bato loco! Bueno, amigos, este es mi primer día robando aquí en el Oxxo ¡Eh, bato! ¡Eh, bato, pero era broma, loco! Era broma Eh, no, macho, nos van a regañar, loco, pelota Ah, ¿no es de verdad? No, 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 nos van a regañar, loco Ah, mamá, no, pelota ¿Sobres, carnal? Te voy a 100 mil pesos y aguantas de nivel 10 ¡Sobres, carnal! ¿Qué? ¡Sobres, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale, sobre, sobre! ¡Uno! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ni modo, bro! ¡Perdiste! ¡Chale! Ocupaba ese dinero, mi abuelita está enferma ¿Qué? Ah, bro, no has ayudado a tu abuelita, bro ¡Ten, te los regalo! ¡Ah, muchas gracias, carnal! Esto me ayudará para comprar los medicamentos de mi abuelita ¿Qué onda, millón? ¡Dame un mil de cerveza, carnal! ¡Eh, bro! ¡Ya estás viejo, bro! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¡Adelante, Santos! Para que vean que su patrón es un hombre de de veras ¡Assad! ¡Ah! 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 Cuidado Jonathan, te van a meter un bofetón a 180 millas por hora A ver por favor, un poquito de silencio Bueno, comienza el nuevo curso escolar Espero que tengáis tantas ganas de empezar como yo Yo no tengo ganas Bueno Santiago, pues tú te callas ¡Hombre ya! ¿Quieres llevarte el primer castigo del curso Santiago? Y bueno pues como podéis observar tenemos una nueva aula de estudio, una nueva clase Pero profe, esta clase huele muy mal Sí, bueno, perdona Paula, es que tengo gases ¡Ay que asco profe! Y bueno después de este pequeño infortunio vamos a contar lo que hemos hecho durante las vacaciones, ¿vale? Así que venga, ¿quién quiere empezar? Todos a la vez no, ¿eh? Todos a la vez no Venga Paula, empieza tú Pues yo y mi familia hemos estado este verano en las Islas Maldivas Y hemos estado, uy Y hemos estado buceando por todo el océano Índico Y hemos visto triburones blancos, ballenas Hemos visto un montón de triburones martillo ¿Martillo? Wow, o sea que lo has debido de pasar en grande Venga Santi, continúa tú ¿Qué has hecho estas vacaciones? Eh, bueno, yo es que, bueno, yo me he ido a la playa con mi abuela ¡Ah! ¡Qué aburrimiento hermano! Eh, Rulas, no te rías tanto que a ti te han robado la moto Debe ser él ¿Quién es, profe? Bueno, es que esto no te lo había contado, pero este curso viene un alumno nuevo ¿Qué dices? Por favor, pasa, pasa ¡ZUBOY! Cuando te dan las notas en las películas ¡Eh! ¡Hola mamá! ¡Hola cariño! Mira, ya me han dado las notas finales del curso ¿En serio? ¡Qué ilusión! Deja, deja que las vea Por supuesto, toma A ver, a ver Pero bueno Anthony, ¡qué notas más buenas! Bueno, como te prometí, he aprobado todo con sobresalientes Mira, como recompensación, tu padre y yo te hemos hecho un pequeño regalito ¿En serio me has comprado el coche mamá? ¡Sí cariño, sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué feliz soy mamá, te quiero! Cuando te dan las notas en la vida real Hola ¿Qué? Eh, nada, nada, que a ver, a ver, a ver cómo te explico esto Eh... Dando las notas, ¿no? Sí Dame las notas A ver, a ver, espera, tampoco voy a estar rápido ¡Javier! Las notas Vale, vale, toma, toma Vamos a ver Que nada, que voy a ducharme y eso, vale Luego ya cuando las veas me dices... ¡Sí! Javier, aquí Matemáticas, suspenso Lengua, suspenso Historia, suspenso Ah, mira, educación física se ha aprobado Con un 6, cariño, muy bien Sí, bueno, es que mira cómo salto Es mi asignatura favorita Tu asignatura favorita, ¿no? ¿Sabes cuál es mi asignatura favorita, Javier? ¡Esta! Niños de antes, en Navidad ¡Papá, papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído Papá Noel? Sí, sí, claro, vamos, vamos, vamos ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! ¡Para Gonza! ¡Toma Gonza, este es para ti! ¡Hola, mira, para Gonza, yo soy Gonza! ¡Y este es para mí! ¡Ahí va! ¡Losito, abrazos felices! ¿Y a ti qué te han regalado? ¡A mí me han regalado un disfraz del rulas! ¡Qué guay! ¡Me encanta la Navidad! Niños de ahora, en Navidad ¡Madre hermanito, mira esto! ¡Tú vamos a abrir los regalos de los gordos de Papá Noel, ¿no? ¡Ya hay mal, hermano! ¡Furado que sí, mi niño! ¡Furado que sí! Bueno, vamos a ver qué más traeos notas este Hermano, ¿pero qué mierda es esta, tronco? ¡Esto es el iPhone 13 Pro más, ¿no? ¡Hermano, que yo quería el 14! ¡Me he pringado, tronco! ¡A ver qué me ha hecho a mí! ¡Ostras, la plicica! ¡Pero qué mierda es esta, tío! ¡Yo quería la 6! ¡Pero qué dices, tronco! ¡Si la 6 todavía no ha salido! ¡Me da igual, tronco! ¡Que yo quería la 6, tío! Cuando tu abuela se echa novio... Javi, cariño Dime, mamá Prepárate que viene tu abuela Que nos va a presentar a su nuevo novieta ¡Que la abuela se ha echado novio! ¡Sí! ¡Oye, va! ¡Ya está de ahí! ¡Corre! ¡Vete a abrir la puerta, Javi! ¡Sí, sí! ¡Voy, voy! Abuelita, dime tú ¡Tiririp, tit, tit! ¿Abuela? ¡Hola, Javi! ¡Nuestro bambino piccolo! ¡Pasad, pasad! ¡Vamos! ¡Avanti! ¡Qué bien huele! ¡Qué bonito, cara! La decoración es bellísima ¡Hola, hija! ¿Qué tal, cariño? ¡Hombre, mamá! ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¡Sí, sí! Mira, te presento a mi nuevo novieta A ver ¡Giovanni! Yo soy Giovanni Para servirla Lo que necesite ¿Pero no es un poco joven para ti, mamá? Sí, le saco unos añitos Pero en el amor no hay edad ¿Verdad, Giovanni? Cuando el amor es intenso Le das un mero dato numérico Sí ¡Uy! ¡Para, para! ¡Giovanni, ya! Venga, vamos a comer Cuando le suena el teléfono al profesor Entonces, la raíz cuadrada de 365 Daría A ver, por favor Los móviles en silencio Eh, profe Ninguno me ha extraído el móvil, eh ¿Eh? Ah, si es el mío ¿Dónde está? ¡Mane, tú! ¡Qué temazo! ¡Ah! Ya ves Aquí, aquí está Por favor Silencio, que voy a responder la llamada Diga Sí, hermano ¿Y por qué el no te es este puede usar el teléfono y yo, no? Eh, rulas Porque yo soy el profesor, ¿vale? Sí, tronco Yo soy el rulas, ¿vale? Tú lo que eres es tonto, vamos ¡Oh! Lo que le ha dicho ¿Qué? ¿Pero tú de qué vas, tronco? ¿Qué quieres, que te enchufe o qué? ¡No, no, no! Ahora te llamo Paula, apunta a quién habla en la pizarra Niños de antes En educación física A ver, por favor Tercero B Vamos a calentar con tres vueltas al campo Vale, venga, por favor Vale Pol, Pol, corre Que te echa una carrera ¡Ay, sí! Vale, vale Espera, que voy a poner el cronómetro ¡Corre! Tengo casi cuatro añitos Crezco muy despacio Venga, vale Ahora vamos a hacer los equipos Vale, tenéis aquí los petos Equipo amarillo Y equipo naranja Profe, mi peto huele a sudores ¡Ay! Espera, Javi Voy, Javi Voy ¡Ay, qué más! ¿Dónde el ojo? Niños de ahora En educación física A ver, por favor Vamos a calentar Corriendo con tres vueltas al campo ¿Vale? Sí Tres tiritos a la cachimba ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ese es mi Carlitos Venga, va ¡Uno! ¡Dos! Eh, Carlitos ¿Podemos guardar la cachimba en clase, por favor? ¿Eh? ¿Pero tú qué quieres? ¿Que te enchufe con la cachimba o qué? Venga, Carlitos No me hagas enfadar Y ponte a correr, ¿vale? Te vas a poner a correr tú Pero alpargata Ah, muy bien Te acabas de ganar un parte de amonestación ¿Cómo? ¿De amonestación? Tú, Jonah, pilla un par de piedras Te vas a enterar ahora ¿Qué? ¿Qué? Cuando vas a un restaurante con tu hermano ¡Queremos comer! ¡Queremos comer! Vale, vale ¡Queremos comer! ¡Cabarero! ¡Cabarero! Sí, sí Ay, disculpad Ay, que te matas, cielo Sí ¿Qué vais a querer? Eh, yo voy a querer una ración de espaguetis Eh, yo también Tú también, sí Dos ¿Tomate? Eh Que si queréis tomate con los espagosos Espaguetis Ah, sí Sí, sí Vale, pues enseguida le traemos todo, ¿vale? Muchísimas gracias Eh, no ha tardado nada, ¿eh? A ver, un segundo Perdón, ¿eh? Que me han dicho desde cocina Que solo queda una ración de espaguetis Con tomate Así que os toca pelearos Ah, pues para mí No, porque yo le he pedido antes Ya, pero yo lo he pensado antes Ya, yo lo he soñado antes Bueno, pues pedís uno para compartir y ya está Bueno, vale Vale Eh, venga, perfecto Venga por los espaguetis con tomate Aquí os traigo los espaguetis ¡Dámelo! ¡Macarón! ¡Dámelo! ¿Podéis estar los quietos con los macarrones? Vale, de aquí para allá es mío De aquí para allá es mío No, 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 pero esta parte es más grande que esta, ¿sabes? Vale, pero es que esta parte es la mía y no la tuya Pero a esta no quiero que sea la mía Madre mía, qué vergüenza, por favor Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh no, un pedo ahora no, por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco Eso es mentira Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Niños de antes, cuando ven un policía Ojalá mis sueños se hicieran ¡Hala, mira! ¡Ahí va! Mira Marcos, un policía Sí, qué guay Mira que traje más chanchis Ya ves ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hola muchachos, ¿todo bien por aquí? Sí, de mayor quiero ser como tú Para atrapar a todos los malos Bueno, pues para eso tenéis que estudiar un montón, ¿eh? Bueno, pequeñajos Voy a seguir cuidando las calles Te quiero, señor policía Niños de ahora, cuando ven un policía Pues hermano, le cogí al noto y le enchufé así, hermano ¿Dónde estás tú? La pamba ¡La pamba, la pamba! Buenos días, caballeros ¿Sí? ¿Se puede saber qué hacen ustedes ahí sentados? ¿A ti qué te importa, tipioño? ¿Qué estás molestando? ¿Quieres molestar a mi colega? ¿Te estás molestando? ¿Te estás molestando, hermano? ¿Te estás molestando a mi colega? ¿Sí? ¿Perdona? Vámonos, vámonos ¿Me vais a dar la documentación ahora mismo, los dos? La documentación quiere el notar ¿Qué va a ser, hermano? Mira, mira mi documentación, hermano ¡Venga! ¡Ah, oye! Pero bueno, ¿será posible? ¡Venden aquí! ¡Tira, tira, tira! ¡Madrid, tira, tira! ¡Venga, tira, tira, tira! ¡Venga, tira, tira, tira! ¿Qué pasa, rulas? ¿Cómo que qué pasa, troncas? ¡Que están valentines! Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí Tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico Dos flamas Y con eso te voy a conquistar, rulos ¿Pero qué dices, rulas? ¡Sí! Procedo a la lectura del poema romántico Romantic Poem A ver, vamos a ver ¡Oh! Rulos, rulos Por ti Me comerían Tres pirulos ¡Oh! Rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón Espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, rulas! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras, hermano! Que la ha conquistado Que la ha conquistado Bueno, bueno Pero poco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic dance Tres Dos Uno Acabo de ver en un video que si pones el labio de arriba abajo del labio abajo, o sea, así No puedes fruncir, no puedes fruncir las cejas O sea, no puedes apretar las cejas Es súper extraño Como... Ay ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada? ¿Quieres pelear? Ven que te parto la ca... Acabo de encontrar esto Que es un inflable para la pileta Así que lo voy a inflar Creo que está más pinchado que mi culo Lo voy a inflar y voy a tratar de usarlo ¿Qué mierda se pone esto? Esto no infla un choto Siempre me dio curiosidad de si inflo mucho en inflable, explotará Si llegamos a 200.000 likes en este video Trato de explotar esto, inflandolo mucho Sigo el momento de probar mi barquito Ay, no se me va el barco Ay, me estoy mojando Hola, chicos Me voy a parar ¡Ah! ¡Arco de mierda! Ay, perdón, papi Ahora vas a prender Papi, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Pero eso no es comida de gato? Pero está barato, Lina Es lo mismo Es la misma comidita Voy a masticar así, está rico Papi, tengo sed ¿Qué? Tengo sed Toma, toma un sorbo y déjalo por ahí ¡1.700 pesos! ¿Cuánto tenías ahorrado, nene? 559 pesos con 5 centavos Dámelo Papi, ya no me queda papel de baño Usa la mano, nene Papi, ¿puedo un refresco? No, hace mal, hijo ¿Queron menos? Ayer estaba viendo las grabaciones que grabó la cámara de mi cocina Y vimos algo súper extraño pasando por la cámara Que literalmente no sabemos qué es Por favor, si le tienen miedo a estas cosas Váyanse, sigan pasando el video Porque literalmente no tenemos explicación de lo que acabamos de ver Carabajete Ay, me quedó re prolijo Oye, Mati, eres muy chingón ¿Qué chingón? Chingón la pelota, vení pelotudo Chingón es bueno No hay pedo ¿Qué pedo? No me tiro un pedo Mira, Mati, eso es una biblioteca Ay, eso es una biblioteca ¿Qué hay adentro? Libros pendejo Ay, gracias Ya sé que soy joven Gracias, es una mala palabra No manches, es un libro de poesía No, no, lo estoy manchando Quédeme aquí, estoy manchando Oye, Mati, ¿quieres una concha? Eh, para, invitame un café primero, loco Pero no dijiste que íbamos a la plaza ¿Dónde están los arbolitos, el sepe? ¿Dónde está? Pero esta es una plaza acá Aguas No quiero agua, gracias Me compré este lector de mentes Que básicamente le lee la mente a cualquier cosa Así que vamos a probarlo Ay, Jackie, ¿qué estás pensando? Sacame esa cosa de la cara, pendejo A ver, a ver, ¿qué estás pensando? Pendejo del culo, dame de comer Que tengo hambre en la conferencia de tu Ay, estas mascotas no me quieren A ver, ¿ustedes qué están pensando? Te voy a seguir, Mati Vamos, gracias La abuela en los auriculares Los auriculares en la abuela La abuela en el cuaderno El cuaderno en la abuela La abuela en la gorra La gorra en la abuela La abuela en la cama ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? Sí No, mira, tan bomba Yo no puedo creer como una persona puede ser tan... Ay, amigo, ¿estás bien? Andá a buscar a tu papá o a tu mamá Que le tengo que decir algo Dale, anda Yo te espero, ¿eh? Tranqui Dale, anda Ah, dale Ah, hola mamá Hola papá ¿Cómo están? Bueno, nada Les quería contar un poquito Que su hijo o su hija No le dio like a este video Y si no le da like a este video Le voy a romper la... Pero lo que hiciste era rápido Entonces me reviento todos los rocles en la feta Bueno, dale Metele mecha Acabo de enterar que hay un cohete chino Que va a caer en la tierra hoy Y si cae en tu casa El gobierno chino te da 34 millones de dólares ¡Cae acá! ¡Acá caí! Dicen que si usas este efecto Como que te lleva al lugar Donde vos más querés estar en este momento Así que vamos a intentarlo Ahí Ahí está ¡Woooh! Ay ¿Por qué me... ¿Por qué un baño? Ah, ah, tenés razón Hija, me voy ¿Qué es esto? ¿Quién hizo esta mierda? Ay, Dios mío Nunca vi algo tan feo Es peor que pisar su oreja despalza, panuda No entiendo cómo alguien puede hacer esto tan feo Dejármelo en la mesa Es horrendo estas cosas Las voy a tirar a la basura Ay, pero mamá Es un regalo que me regaló Floppy Ay, Floppy Pero qué lindo esto Me cortaron la luz en mi casa Están arreglando algo No sé qué concha están arreglando Pero como no tengo internet Y como no tengo nada Estoy muy aburrido Así que como estoy aburrido Voy a asustar a mi hermana Igual no sé por qué hago este video Es porque nunca se asusta Tipo, mi hermana no se asusta por un choto Me voy a pintar toda la cara de Violeta Igual ya con ver esta cara Ya creo que se va a morir del infarto Pero no importa Ay, ¿saben qué? Parezco el de Sullivan El de Monster Inc Ay, ¿saben qué? Arr Ay, Dios mío Ay, estás en llamada No, no Seguí acá Ay, ahora todo el colegio me vio así ¿Cuánto apostamos? Nos hacemos un tatuaje Perfecto, dale Apostamos Y sí, así hacemos el juego más picante Bueno, el que pierda Compra unas zapatillas para el otro Va, va, genial Gane Ay, no Dame Pero te digo que los mosquitos sí polinizan ¿Pero cómo van a polinizar, boludo? Esas son las abejas ¿Cuánto apostamos? Apostamos que el que pierde grita acá Me pica el culo Listo, genial A ver, búscalo ¿Viste? ¡Epicálculo! Mati 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 Ya te escuché, pelotudo ¿No ves que hace un calor de mierda? No me hables ¿Qué calor? Ay, boludo, me muero Ay, me muero, me muero Ay, me siento muy mal Hace mucho calor Para, este no es Manu Río ¿Dónde? 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 Tengo mucho calor, boludo Ah, no va a tocar el tambor Ah, desayunaste payaso Ay, me derrito Tremendo bombón Se derrite Ay, amiga No puedo Estoy en Nueva York ahora Después hablamos Ay, voy, amiga Ayer hice este video Que tuvo 20 millones de visitas Así que hoy lo vamos a hacer Pero con este bidón Este es más grande Como mi culo Bueno, ahí va Creo que lo probaré ahora Creo que lo probaré ahora Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Te aconsejo que no lo hagas Porque hay una o dos cosas Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada Yo tengo el récord mundial en mascar No le temo a nada ¿Qué tal esta hija? ¿Qué tal esta hija? Ah Che, no, no El padre de Ana tiene 5 hijas Pata, peta, pita, pota Y... Ay Ana, boludo Ay, boludo Me están matando los mosquitos Pero a mí no me está picando ninguno Y si después tenés la sangre más agria ¿Qué estás haciendo? Estoy alejando los osos Ay Ay, si la llevamos a casa Está linda o no Ay, para el libis Ay, che, me esperan que tengo que ir al baño ¿Tenés papel higiénico? Ay, no, deja, acá hay que entreguer Ay, ¿sabes como que me pica? ¿No habrán sido hiedras venenosas? Ay, me pica Ay, me pica Ay, me pica Bueno, llegamos ¿Eh? ¿Aca vamos a comer? ¿Y las sillas? Ah, no, hay sillas ¿La mesita? ¿La mesita? Sí, me encanta la naturaleza ¡Ay, una araña, boludo! Ay, ¿esto no estará electrificado? ¡Sí! ¡Sí!